Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes. Fernanda es de Argentina, de Argentina. Fernanda, ¿cuánto tiempo tú tienes pintando en porcelana? Aproximadamente comencé hace unos ocho años, ocho, nueve años. Fernanda labora la porcelana por Oteani, working porcelana painting for eight years, ¿ok? Porcelana, ¿cuál es tu estilo más preferido en porcelana? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿Técnicas modernas o impresionismo? ¿Qué te gusta más? Realmente me gusta todo lo que es pintura sobre porcelana, pero me identifico más con la técnica moderna. María Fernanda, ¿qué te gusta más de las técnicas modernas? Me gusta tanto la técnica moderna, no tanto el clásico estilo, sino más la técnica moderna. María Fernanda, ¿qué te pareció este viaje a la Francia, este tu primer viaje a una exposición en Europa? Fue una experiencia maravillosa, la super disfruté. Estoy muy feliz, muy feliz de haber compartido estos días con la gente acá de Catering. Y, bueno, realmente muy, muy agradecida por cómo me han recibido. Estoy muy contenta con el viaje a Europa, con la participación a la exposición de Leone. Contentísima que ha ganado un premio. ¿Sabes qué estamos haciendo esta entrevista? Estamos haciendo esta entrevista para el World Porcelana, que es una asociación que va a trabajar a través de Internet para promover a los artistas, para promover los materiales, seminarios y varias cosas a nivel internacional de la pintura en porcelana, que es algo fantástico, ¿ok? Y nosotros vamos a estar orgullosos de que tú participes en ella. Y me encantaría participar, va a ser realmente un suceso. Bueno, todo lo mejor para ti, Fernanda, y que tengas mucho éxito de hoy en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.